Sí, vamos a hablar para la gente que utiliza el tren, atención con esto, porque se viene una medida de fuerza para el día jueves. Esto viene ya arrastrando un conflicto desde hace meses, donde no se ponen de acuerdo con la cuestión salarial. Dice la fraternidad que no solamente está hablando de cuestiones salario de movida con aumentos, sino que empiecen a mirar hacia atrás y a compensar con los futuros aumentos lo que fue la inflación del año, que se vienen retrasando mucho y que están un 59% abajo de lo que vino siendo la inflación durante estos cinco meses. Bueno, como no se llega a un acuerdo, van a esta medida de fuerza. Recordemos que en febrero hubo una grande de 24 horas con un paro total y a nivel nacional. Esta empezaba en el anuncio a tomar esa forma, hacer un paro total de 24 horas a nivel nacional y de a poquito empezaron a aflojar un poco, pero de todas maneras va a ser un caos. ¿Por qué? Porque lo que proponen es funcionar todo el día, desde las cero horas del jueves hasta las 24 horas, pero andando a 30 kilómetros por hora. ¿Ese es el paro? O sea, que si vos te pones a caminar al lado del tren vas a llegar antes más o menos. Ah, por mí sí, por lo menos. Esto es lo que proponen como medida de fuerza. No hacer un paro total. Andar más lento. Andar súper lento, que es 30 kilómetros por hora. No se puede hacer más lento. Va a ser un caos porque va a haber, obviamente, menos servicios, se va a juntar más gente en la estación, más gente en las formaciones. Vas a tener que buscar una alternativa, si no vas a llegar tardísimo a donde vayas. Va a generar un caos, pero de alguna manera, cuestión estratégica, ¿no? Para los gremios no termina de ser un paro. Es una medida de fuerza. Es como que el servicio se prestó. Se hizo, pero bueno, en estas condiciones. No paramos. ¿Para qué? Para que no haya un descuento de días, un descuento de horas, que también suele ser una consecuencia, ¿no? Después que uno hace este tipo de medidas de fuerza. Bueno, esto es lo que están anunciando. Van a funcionar, pero a 30 kilómetros por hora, esto va a significar, obviamente, menos servicios arriba de las vías. Así que atención con eso, porque va a estar muy difícil viajar el día jueves. ¿Cuántas onzas, no? ¿A cuánto va habitualmente? ¿De 70, 80 kilómetros? Sí, son... No, vosotros creo que 60, ¿eh? Sí, pero yo no manejaba. Yo vendía los boletos, nada más. Sí. Sí, creo que 60, si no me equivoco. Digo, vos... Sí, pero no tengo una tren bala, yo. Bueno, yo tampoco. Ni tenemos tampoco. No, tampoco. Porque tiene que saber a cuánto va a tener. No, porque ella sabe. Ahora te lo compro. Si no contesta igual, ¿viste? Ella sabe. ¿Vos qué me hubieras dicho? ¿Cuálque cosa? Inventing things. Bueno.